Jockey, Nicolás y Mary pues tienen a los Denver Noggers en ventaja de 2-1 sobre el hit de Miami en la serie final de la NBA. Gracias por ser parte de esa gran familia de Nación GAMP y Eduardo Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos mi gente. Pues Nicolás Jockey que firmó la primera actuación de 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la historia de la NBA. Jamal Murray con 28 puntos dirigieron este miércoles el contundente en triunfo por 109.94 de los Denver Noggers en el campo de los Miami Hicks con el que pues los hombres de Michael Malone se pusieron en delante de esta serie 2-1 en las finales de la NBA. En el primero de los dos partidos en la ciudad de Miami pues los Noggers desmontaron ventaja de campo en la serie al imponer su poder físico y al capturar 65 rebotes por los 41 de los Hicks de Miami. Están pues ahora a Dios triunfo de levantar al cielo el primer título de su historia en su estreno en las finales de la NBA. Jockey acabó el partido con 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias y Murray aportó otros 10 triples dobles de 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para los Noggers. Nunca en la historia de la NBA pues dos compañeros habían firmado sendos triples dobles en unas finales. También pues destacó la actuación del novato Christian Brown quien aportó 15 puntos con 7 de 8 en tiros. Así es señores pues el hit de Miami por su parte Jimmy Butler anotó 28 puntos y Van Aldebayo firmó un doble doble de 22 puntos y 17 rebotes. Entonces Silver Martin con 10 puntos fue el tercer mejor anotador de Miami que echó de menos a pues a una mejor aportación grupal. Los Hicks de Miami pues con un modesto 37% dígase de 94 de 92-34 en tiros de campo. Mientras que los Noggers a pesar de sus 5 de 18 en triples estuvieron arriba con un 50% 50 punto algo por ciento porque es 80-41 mejor dicho 39 punto algo por ciento. Así es señores que el hit de Miami sigue sigue como decíamos 3-2-1 vence Denver la serie. Antes de continuar quiero pues seguirle antes de continuar con este contenido quiero pedirles que por favor dejen sus comentarios denle like al contenido. Cuando usted le da like al contenido YouTube recomiende el mismo a otras personas es una forma usted de apoyarnos y así es que les agradecemos su comentario. Entonces así es se jugó en el que hizo el center vibrante con las estrellas hubo muchas estrellas de deporte de otras áreas con estrellas como el futbolista Neymar Neymar Jr. La gloria de los Hicks de Miami, The One Way, el ex de los Lakers, Magic Johnson, la cantante Shakira que está donde quiera señores. Shakira no está en todos los medios, está en Europa, en medios de comunicación, en eventos, está en carreras. El punto es que Shakira está por todos los lados. Todo ello pues a la espera de que Leo Messi también que va a jugar aquí fútbol en Estados Unidos que anunció este mismo miércoles su fichaje con el Inter de Miami. Butler intercambió un sentido abrazo con Wade y Neymar antes del comienzo del duelo. Y pues no tardó en tomar protagonismo en la cancha con 10 puntos en el primer periodo. Pero eso no bastó ya que el Noggers Denver, repetimos, ganó por pues 109 por 94 al Hicks de Miami. Esta serie se pone 2-1 a favor de Denver. Ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia que Dios les bendiga mi gente. Eduard Ventura les saluda. ¡Suscríbete al canal!